Tras la publicación de los más buscados se ha vinculado activamente la comunidad de Baylupar brindando información para capturar a estos delincuentes algunos de los cuales han optado por irse de la ciudad para evadir la justicia pero la acción de la Policía Nacional a través de sus capacidades de inteligencia e investigación criminal continúa incluso fuera del territorio del departamento del Cesar Se logró en la Guajira del señor Carlos Julio Espino por el acto sexual contra menor de 14 años porque esta persona está vinculada dentro del folleto porque el acto sexual contra menor de 14 años es un delito priorizado para la Fiscalía General de la Nación y para la Policía Nacional en protección de los niños, niñas y adolescentes Este es el caso de Carlos Julio Espino Romero quien se encuentra requerido mediante orden judicial por el delito de actos sexuales con menor de 14 años emanada de una Fiscalía Caiba Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de la Ciudad de Baylupar quien al saber del requerimiento judicial se marchó a esconderse en otra localidad pese a ello en las últimas horas funcionarios policiales llegaron hasta la carrera sexta con calle tercera barrio Ariguaní en el municipio de Barrancas en la Guajira donde lo ubicaron y lo capturaron para posteriormente dejarlo a disposición de la autoridad que lo requiere ¡Gracias!